Que me falten las letras, pero nunca el deseo de cantar. Que me falte la inspiración, pero nunca el deseo de tocar. Que me falte la música, pero nunca el deseo de bailar. Que me falte todo, pero no me faltes tú. Que me falte la alternativa, que me falte lo que el pulmón respira. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Por ti, esto tiene sentido, por ti este corazón da latidos. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Sería como un rayo ultravioleta que atravesó el suelo solo y al final del día se le perdió el sol. Como el amarillo alrededor de la semilla, pero al final del día no tiene girasol. Como un científico sin su hipótesis, estudioso sin su tesis, planta sin fotosíntesis. Poeta sin puntos, coma ni paréntesis. Sería como una planta que no tiene clorofila. Como un pulmón que vive, pero que no respira. Deportista sin medallas, deshidratado sin electrolitos. Como un astronauta sin cohetes, perdido sin meteoritos. Como una tabla periódica sin hierro, sin fe. Como el sentido de la visión que está ahí, pero no ve. Más no que no toque, una pierna que no camina. Poco que no abra, lo que se empiece y no se termina. Si tú estás, nada puede marchar mal. Más sin embargo, el mal se marcha si estás. Que me falte la alternativa. Que me falte lo que el pulmón respira. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Por ti, esto tiene sentido. Por ti, este corazón da latidos. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Eres la palabra que baja por el codo. Respira en la muñeca y toda vida en un papel. El verso que nace en mi pecho. Y recitado con palabras. El viento puede ver. Eres lo que día a día me guía. Me da alegría, opaca la agonía. Melodía que en la vía me guía día a día. Eres el sujeto, el verbo y el predicado. Este sujeto con verbos de día predicado. El sol del trópico, del orador el tópico. De lo auténtico a lo típico, de los corceles elípticos. Eres el frío cuando tengo calor, calor cuando tengo frío. Me regalaste este corazón que yo te regalé, que es más tuyo que mío. La fuerza de la que me apoyo para levantarme del piso. Piso, poeta, escritor y poetizo. Contigo todo, sin tigo nada. No importa, siempre das posadas. Que me falte la alternativa. Que me falte lo que el pulmón respira. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Por ti, esto tiene sentido. Por ti, este corazón da latidos. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Pero no me faltes tú, no me faltes tú, no me faltes tú. Pero no me faltes tú, no me faltes tú. Pero no me faltes tú, no me faltes tú. Pero no me faltes tú, no me faltes tú. Pero no me faltes tú, no me faltes tú. Gracias.